Muy nervioso, muy nervioso. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo le digo una cosa, el tema que eligió Daniel, lo voy a decir a priori, es Vogue de Madonna. Ah, dice el curado. Mirá la cara de Patricia. Patricia quedó como diciendo, ah, guau, qué jugado. Muy bien. Difícil, ¿eh? Difícil, ¿estás? Sí. Muy bien. Haciendo nada, mirá la cara de Valeria Lins, por favor. Haciendo nada más y nada menos que Vogue. ¿De Madonna? Canta el participante número cinco. Daniel Pichuan. Música. Vamos. ¡Vamos! Música. Música. Acaba de terminar Daniel Pichuan. Dani, yo le digo una cosa. Cuando paran las placas, cuando paran las palancas, perdón, usted tiene que seguir sin la pista. Ah, me quedé callado. ¿Sí? Sí. Muy bien, igual, justo. Igual, igual. Te digo, bajó, te bajó. Bajó, bajó. Te salvó la campana. Fue una cosa muy, muy loca. Ah, sí, igual creo que estuvo bien que se quede callado, ¿eh? Ah. Gracias. Quisiera dar una devolución igual. Sí, por supuesto, Patricia. A Daniel. Por supuesto. Daniel, buenas noches. Es muy raro que hayas elegido esta canción porque está bien, está bien, es diferente. Está bien, es un riesgo. Sí. Y está bueno correr un riesgo. No entendí tu coreografía, por ejemplo, no la entendí. No, está bien, está bien, está bien. No entendí muchas cosas para acompañar esta canción. Está bien, está bien. Corporalmente no vendías lo que la letra decía, ¿no es cierto? Sí. No estaba mal tu afinación y tu búsqueda, pero es un tema que lo tendrías que haber elaborado un poco más. Sí, fue todo como muy rápido después del caso. Yo me casé con Patricia porque es muy buena. No, está bien. No, no, pero... Sí, también se divorció. Por eso, chico, fue, fue... Muy bien, fuerte el aplauso para Daniel Pichal. Se prende la luz de sala para aplaudir a Patricia Sosa. Sí, rápidamente. Rápidamente. Lo único que quiero decir es agradecerles a todos ustedes por la producción y a la gente porque nos han contenido. Y yo me he sentido contenido y respetado y valorado por la devolución de ustedes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Daniel Pichal, participante número 5. A la mi por allá. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí, estamos adentro. Muy bien. Participante número 6. Aquí en el escenario. Te soñamos. Te soñamos.